¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Proto y el día de hoy ¿Qué creen? Pues resulta ser que compramos esta GTX 960 en el Marketplace y nos empezó a fallar Este es el porqué de que muchas veces nosotros no debemos de andar comprando componentes usados en el Marketplace Porque luego nos pasan este tipo de cosas Que al final de cuentas yo creo que se puede solucionar o eso vamos a hacer el día de hoy Intentar solucionarlo o solucionarlo totalmente para que pues no perdamos el dinero en esta compra Vámonos inmediatamente aquí a mi pantalla, vamos a sacar al CJ de su casa Y vamos a ver qué está pasando porque resulta ser que estaba haciendo unas pruebas en los días anteriores con otra computadora Y me estaba dando unas temperaturas pero abismalmente altas Pero me di cuenta que también había un detalle ahí con los ventiladores que ahorita está funcionando perfectamente Pero antes recuerden que están nuestros cursos para que ustedes se vuelvan expertos en el mundo de las computadoras para videojuegos y profesionales Donde no importa la edad que tengan, el conocimiento que tengan o del país que sean porque son completamente para todos Tenemos esta tarjetona de video por acá que compramos en el Marketplace Fuimos a conseguirla por solamente 700 pesos mexicanos, unos 40 dólares americanos Realmente nos costó hiper mega super baratísima No tengo nada que quejarme de ella en cuanto a su costo El detalle está que cuando nosotros armamos esta tarjeta de video con la computadora pasada pues nos empezó a dar muchos problemas Pero recién la habíamos comprado que es como la tenemos en este momento Por eso estoy regresando a esta test bench así Entonces en este momento que ya la tenemos nuevamente estoy viendo algo que no me cuadra Porque yo entré directamente la vez pasada y tenía unas temperaturas pero si altísimas la tarjeta de video Y ahorita estamos corriendo con la tarjeta de video solamente a 72 grados centígrados Anteriormente llegó a 95 grados Entonces ahorita que estamos inmediatamente yendo a la prueba Pues que barbaridad me estaba con las temperaturas y trabajando super bien Que vamos a hacer entonces Vamos a salirnos de este juego que me acaba de causar bastante intriga Y lo que voy a hacer es pues sacar la computadora donde nos hacía esas fallas Pues vale porque esto me acaba de intrigar demasiado Funcionó muy bien y 70 grados estaba fresquísima la tarjeta de video como si nada hubiera pasado Puede ser que la computadora le esté dando más voltaje O sea que la fuente de poder no sirva bien Y que estuviera sobrecalentándose gracias a eso Ay porque realmente solo nos falló con este hardware en específico Con el Core i5-9400 CF Y con esto que conseguimos también sumamente barato Porque esta computadora la armé en su totalidad con 4,250 pesos mexicanos Unos 250 dólares americanos la semana pasada Entonces cuando armé esto pues me di cuenta que estaba yendo esto Pero si mal lo que le sigue En cuanto a cuestión de temperaturas De problemas con esa GPU Así que lo que voy a hacer en este mismo instante Bueno esto nomás lo hago a un lado Y vamos a poner la tarjeta de video dentro de este gabinete Ey tenemos acá el cargador de Ugreen de 200 watts Así como lo están escuchando Este cargador es el Ugreen Nexodo de 200 watts Que puede entregar en dos puertos 100 watts cada uno Para una carga ultra mega hiper rápida Este está certificado para obviamente no dañar los componentes que cargue Cabe mencionar que tiene un chip inteligente para la administración de carga Así que ustedes no se preocupen Si un dispositivo necesita menos o necesita más Él por sí solo lo va a gestionar Como también pueden ver todos los puertos que nosotros encontramos Que son cuatro puertos tipo C y dos puertos tipo A Los cuales cargan de un amper y de dos amperes Pero en los tipos C pues bueno encontramos también la carga rápida El cual es compatible con Quick Charge Y también compatible con otros modos de carga rápida Que tienen todos los celulares en la actualidad O dispositivos electrónicos en general Y en este Amazon Prime Day Ustedes lo pueden encontrar super mega hiper barato Para que aprovechen estos dispositivos de Ugreen Para que carguen todo inmediatamente Y vamos a ver qué pasa ahora Que está dentro de la computadora completita Que miren ahí está El i5 con la M400F Y la GTX 960 Lo que nosotros queremos ver es las temperaturas de esta cosa Y no voy a mover absolutamente nada No me voy a mover absolutamente nada Simplemente la quité La puse aquí Y vamos a darle en modo individual Vean Vean eso Escúchenla Ahí se fue al 100 Esto está curioso eh Porque es exactamente la misma tarjeta de video Sin moverle absolutamente nada Es exactamente el mismo sistema operativo Y estamos 10 grados arriba Entrando al juego De los 72 que estábamos anteriormente Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Y ahí tienen los ventiladores dándole caña sabrosa eh 86 grados Este es uno de los problemas Que rara vez se presentan en el mundo De las computadoras de videojuegos Si yo hubiera tenido esta configuración antes Y voy a comprar la tarjeta de video Hubiera dicho La tarjeta de video viene mal Porque se está llevando unas temperaturas ilógicas Pero es simplemente por el hardware Esto no es de sistema operativo El MSI Afterburner Yo llegué a pensar que teníamos algún detalle A ver vamos a ir al MSI Afterburner El Fan Speed Tenemos una configuración de 0 decibeles Esto no lo hice yo Así vienen de fábrica estas CBGA Las cuales literalmente pues se detienen Ahí está en su totalidad detenido a la tarjeta de video Ahora lo podemos nosotros quitar el automático Y podemos ponerle una velocidad del 50% Ok Le damos acá en aplicar Ahí encendió Bueno lo vamos a poner un poquito más Vamos a dar 70% Para que se escuche Vamos a entrar nuevamente a Grand Theft Auto Y literalmente tenemos 8 grados más Por solamente cambio de hardware exterior 8 grados más La tarjeta de video está yendo al 70% Sus ventiladores Que eso es bastante alto Normalmente llegan al 50% Si se sobrecalentan Empiezan a irse al 70, 80, 100% Los ventiladores Pero miren Ahí se está manteniendo a 80 grados 81 grados Se está tocando O sea si va a continuar subiendo Pero vamos a ver Vamos a jugar un poquito Para ver por qué Nos llegó inmediatamente a más Vamos probando Miren 82 grados centígrados Sigue subiendo Solo por cambio de hardware Porque hace rato teníamos rato Y estaba a 72 grados ¿Vieron eso? Algo está pasando Algo está pasando extraño Que de repente me marcó 88 grados Después se bajó No sé Si tenga que ver con algo Las lecturas de temperatura De esa tarjeta madre Es lo primero que se me viene a la mente Porque el procesador lo sigue leyendo bien 69 grados Pero si nosotros nos vamos acá Y lo ponemos en automático Que después le va a bajar de golpe Lo dejamos en automático todo Que ahí se bajó mucho Pero no se apagaron Siguen funcionando Vamos a ver la temperatura Creo yo que ahorita El problema va a ser Las lecturas de temperatura De esa tarjeta madre Pero vamos haciendo algo Vamos a salirnos completamente De la partida Lo que vamos a hacer Primerito Voy a entrar al BIOS De esa tarjeta madre Y lo primerito que voy a hacer Es poner todo en stock De la tarjeta madre Memoria RAM Todo, 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 todo Para empezar por cuestiones básicas Porque esto es de hardware Esto nos acaba de decir Que es de hardware Porque esto es lo primerito Que ustedes deberían de hacer Muy bien Entonces ya entró al BIOS Esta cosa Después de presionarle A lo loco Vamos a darle F6 o F5 Dependiendo del fabricante Vamos a que cargue Todo por defecto Ok Le damos que sí Le vamos a dar F10 Voy a poner aquí Pues dice que no va a haber cambios Pero voy a parar esta cosa Le damos que sí Ok, esto se apaga en su totalidad Eso por ahí vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar por ese apartadito Se me hace algo preocupante Que por solamente cambio de hardware Se suban tanto las temperaturas No debería de ser así Entonces empezamos Cambiando a otro hardware Y ya verificamos Que la tarjeta de video está bien Así que ahora Nos vamos con lo del BIOS Vamos a ver Y voy a bajar un programita Que este se lo voy a recomendar A todos ustedes Que se llama Hardware Monitor Vamos a meternos Acá en Google Chrome Le ponemos Hardware Monitor Vamos a descargarlo El setup en English Le damos Abrir No pasa nada Acabo lo que queremos Es ver las temperaturas De todo Vamos a ver Ok View Hardware Rhythmia No, no quiero ver eso Entonces Tenemos el Hardware Monitor Lo que me interesa Los voltajes Las temperaturas Ventiladores Ok Esto es del procesador De esto es del almacenamiento Aquí tenemos la tarjetona de video Esto es lo que nos interesa Miren nomás La tarjetona de video ¿A cuántos grados ha llegado máximo? Aquí no lo marca ¿Vale? El mínimo Que ha llegado a 45 Y como está ahorita Creo yo que está más caliente Que con el otro hardware Solamente de entrada Eso es algo curioso Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir El Grand Theft Auto Y ver las temperaturas máximas Y ver si también El Hardware Monitor Que son los mismos sensores A final de cuentas Pero después De haber reiniciado Como quien dice el BIOS Ver si no había alguna configuración Algo rara o demás Ok Aquí ya nos abrió Grand Theft Auto Y inmediatamente otra vez 83 Oigan Se está yendo más alto Vamos a ver el Hardware Monitor Rápidamente ¿Dónde estás? Vamos el Hardware Monitor 84 Nos marcó como máximo O sea También el Hardware Monitor Yo pensé que a lo mejor Podría ser un problema Del MSI Afterburner Pero no Definitivamente Nos está marcando Una temperatura muy muy alta Esta cosa Parece que se nos va a quemar Pero miren La controla Ahí a 82 grados A ver a qué velocidad Está llevando ahorita El ventilador Ay más del 60% A ver Como que se me hizo ver Más del 60% Qué barbaridad eh Si definitivamente Está elevando mucho La temperatura Solo de la tarjeta de video Este hardware En específico Vamos a salir del juego Porque si Nos dio las mismas temperaturas Inmediatamente No se ha solucionado Lo que voy a hacer ahora Es actualizar El BIOS De la tarjeta madre A ver si hay un problema Con la lectura Con los sensores A ver si hay algún detalle Vamos a hacer todo lo que Ustedes deberían de hacer ¿Qué vamos a hacer entonces? Entramos por acá Vamos a poner la tarjeta madre Que es una H310M Pro No el nombre de esta cosa BDH Plus No esta cosa Sí Que tiene un nombre Larguísimo Aceptar Vamos a descargar Dice ¿Cómo flashear BIOS? Ah te da un video de YouTube Y todo eh Que barbaros esos de MSI Vale vamos a descargar Vamos a guardar esto Vamos a dejarla por aquí Vamos a extraer todo por acá Vale entonces esta esta cosa Le damos CTRL C Nos vamos a la Super USB La metemos ahí Ya esta extraído Vale dice un XLL Este Ami Bio Release Quien sabe que tanto nos dice por ahí No me importa tanto Y nuevamente Vamos a reiniciar esto Y vamos a iniciar el M Flash Muy bien pues ahora sí Entramos otra vez al M Flash Y luego luego nos dice Aquí tenemos tu BIOS tío Le damos Enter ahí al BIOS ¿Estás seguro que deseas seleccionar este archivo? Pues obviamente le di Enter a ese Le damos que sí BIOS se está actualizando Estas tarjetas madre que son de entrada Porque es una H310 Por favor no las toquen No las vean Ni se acerquen Estas si las ves feo en algún momento Que se apague Se reinicie Además Se corrompe el BIOS Y es un pedo mundial Volverlo a recuperar Así que agarren el rollo Mis protones Porque estos sí son bien delicados Normalmente todos tienen dos BIOS ¿Vale? Y se pueden recuperar bien fácil Chala chala Pero luego las entradas Muchas de ellas no Muchas de ellas no Así que hay que tener cuidado Ni hay que movernos Hay que quedarnos así Y platicamos Que no toquen nada Ni se acerquen al enchufe De la electricidad Ya me moví Ya me dio miedo Y mientras se está actualizando esta cosa Debe ser rápido Porque los BIOS Estas tarjetas madre son ligeritos No traen tanta cosa ¿Está? Bueno Vamos a pararle a esta cosa Para que no veas Que ahorita se nos reinicia Y se nos colapse esa cosa Y quiero que sí vean Ojalá esto solucione La lectura de las temperaturas Ánimas santas Bendito sea el Señor Jesucristo Redentor de las peces Por favor Que nos solucione esto Vale Vamos entonces otra vez MSI Afterburner Vámonos inmediatamente De volada A lo que nos truje Chencha ¿Soy yo? ¿O está ligeramente más fría? Ah no En eso habría ¿Verdad? ¿En cuarenta y tantos grados? Ay no sé Estoy muy preocupado ya No Esta cosa ya va a cincuenta Y todavía ni arrancamos Pero eso está raro Vale Esto no ha funcionado Ahora hay que descifrar Si esto es de lectura de hardware O realmente La temperatura está llegando a esta Porque vean Ochenta y cuatro grados O sea Ahorita tenemos doce grados más Ochenta y cinco Sigue subiendo Hace rato no estaba subiendo ¿Se fijan cómo está muy inestable Con este hardware en específico? Eso es algo bastante curioso ¿Eh? Ochenta y seis grados Ochenta y siete grados Sigue subiendo Pero los ventiladores Está peor de hecho Que antes se dan cuenta Con esta actualización de BIOS Se nos fue más para arriba Chavales Esto está algo mal Muy bien Pues resulta ser Que mi pistola Lectora De temperatura No tiene batería Pues alguien ya fue A hacerme el paro A comprarme una batería Que llevan cuadradas Ya no sé quién usa eso Pero Quiero seguir haciendo pruebitas Obviamente Quiero seguir probando Y vamos a poner Una fuente de poder diferente Tal vez la fuente de poder Que adquirimos para esta Podría estar dañada No solamente pensar en los sensores Sino que tal vez La fuente de poder También genera ahí algún conflicto ¿Eh? Podemos ir probando Podemos ir viendo varias cositas Déjenme traigo este para acá Vale Ya como de esto Ok Si pues de todo Si EPS 24 pines PSI Express Todo bien Que barbaridad Cada vez que el abro Se empieza más Más loco Ahora empezamos a 90 grados Le cambié la fuente de poder Y estamos a 90 grados Pero esto va de mal en peor O sea yo en vez de solucionar Que la tarjeta de video Vaya bien Va de mal en peor 91 grados Esta cosa me va a explotar En la cabeza En la próxima cosa que cambie Pues ahora No queda mucho Solamente queda Tarjeta madre Procesador Y memoria RAM No creo que tenga Absolutamente nada que ver Con ello Procesador Podría ser Pero yo creo que es La tarjeta madre En sí Oye La tarjeta de video No está hirviendo Como para que estuviera 95 grados Pero los ventiladores Si están yendo al máximo Los headpipes Los siento bastante Tranquilos Muy bien Mientras seguimos buscando Soluciones Con las temperaturas Y demás Que ya casi nos llega la batería Quiero ver Si es un problema Aislado Con esta tarjeta de video O si la mayoría De las tarjetas de video Les hace lo mismo Esta que tenemos por acá Es una GTX 1050 Ti No muy alejada De la 960 Obviamente si es mejor Tarjeta de video Pero quiero ver Si también Con esta No la lleva A temperaturas altas Por este problema Que está generando La tarjeta madre ¿Vale? Que yo creo que va a ser La tarjeta madre Porque procesador Pues definitivamente No le veo eso Miren Y esta no necesita Alimentación extra ¿Vale? Pero esto ya está conectado aquí Vamos a ponerla Y vamos a ver Si es un problema aislado Con esta tarjeta De video en específico Y ese hardware O si es un problema Que cualquier tarjeta de video Podría pasarle ¿Vale? Vamos dejando que esto encienda Esto está rarísimo Es la primera vez Que me toca ver Un problema tan aislado En conjunto Una tarjeta de video Con una tarjeta madre Porque ustedes ven Al inicio del video Está a 38 grados centígrados Esto Está como si no estuviera pasando Absolutamente nada Utilizamos dos fuentes diferentes No significa que cuando Tenga la conexión a fuente Estés mandando más voltaje O algún problema En su regulación de voltaje O la... No sé Entonces no estamos teniendo problema La tarjeta de video Esta está fresquísima Pero anteriormente Cuando iniciamos el video La iniciamos con otra Estaba a 72 grados Y jugando un rato Y esta en cuanto entra La tarjeta se va a 80 grados Esto significa que es un problema aislado De tarjeta madre MSI H310M Con tarjeta de video Lo último Lo último que me queda Es ver las temperaturas físicas Que si hay un problema de lectura Con esta ¿Vale? Eso es lo único que me queda Para ver Que está mal aquí Y si no Sería uno de esos problemas Súper raros Súper complicados Que no tendrían Absolutamente Nada de sentido en el mundo Y pues ¿Qué creen? No sirvió la otra Y tuve que ir a comprar Una emergencia Igual de chafa Que la otra Así es De estas basiconas Que te venden Pero que nos puede servir Ahí está Vamos a entrar En el modo individual Nada más esperemos a que Pues entre Y le leo Cachín Muy bien Pues tenemos Grand Theft Auto Pero ahorita arrancamos Está teniendo un comportamiento Ahora bien extraño Porque no me está llevando La tarjeta de video Al 100% Pero si me está llegando A los 80 grados Pero hace rato Si estaba al 99% La tarjeta de video A mi era 83 Como que algo Algo anda súper raro Pero Esto es lo interesante 79 grados 80 grados Eso es lo interesante Que ya está agarrando A ver Es que me paro por aquí Que se vea por aquí Ya Que barbaridad Bueno ahí está 81 grados Vamos a medir la temperatura No hombre Esta cosa me dice Que está a 50 grados Esta cosa dice Que está a 50 grados A ver Ahí se alcanza a ver 50.2 50.2 grados A 82 grados centígrados acá Pero esto está muy leve ¿No? Ok Pues 50 grados Pero la tarjeta gráfica A 50 grados Está demasiado fría ¿No? De hecho La puedo tocar Sin problema Vamos a sacarla de aquí Vamos a ponerla En la otra computadora Nuestra test bench Y vamos a ver Si hace O si tiene Las mismas temperaturas Y ahora sí Que barbaridad Que barbaridad Tan bárbara La ponemos acá Hay 60 grados 60 grados Con los ventiladores Detenidos Están detenidos Los ventiladores Y está a 60 grados Pero Pero ¿Qué demonios Estará pasando? Es un problema Con La tarjeta madre De la otra computadora 64 grados Que vea bien 64 65 grados La otra alcanzaba así Los 80 grados Y esta Después de un rato Llega a los 72 Y ahí se mantiene Y es cuando prende Los ventiladores Miren Ahí va Ahí va Porque ya empezó A agarrar un poquito De temperatura Que son 67 grados centígrados No tiene absoluto sentido Ahora Vamos a grabarle La temperatura Esto no tiene nada de sentido No tiene nada de sentido 65 grados Son de esos momentos En que te vuela la cabeza No tiene sentido esto 67 grados La misma temperatura Que me está dando En el juego Se acaban de dar cuenta Que en este momento Que está dando La misma temperatura Del juego Está Pues más baja En el juego Pero hace rato Que estaba dando Una temperatura extrema En el juego De 80 y tantos grados Me decía 50 y tantos grados No, 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 no No estoy comprendiendo Literalmente Me está dando La temperatura Del juego Literalmente Me está dando La temperatura Del juego A ver los headpipes Están muy calientes Mucho muy calientes Hace rato les dije Que estaban en 28 grados No los headpipes Sino Las damilitas 51 grados 51 grados No tiene sentido No tiene sentido Chavales Anteriormente Me decía 80 grados Centígrados Si la tarjeta De video Estaba mucho Más fría Ah, pues va a ser Por la curva De temperatura Que está teniendo Una temperatura Supuestamente Mucho más alta Y por lo tanto Los ventiladores Están mucho más rápidos Lo que significa Que tiene más fría La GPU Cuando realmente No está En los 80 y tantos grados Vamos a ponerle Esa curva Para ver Si alcanzamos A bajar Vale, vamos a ponerla En el MC Afterburner ¿Dónde está Mi MC Afterburner? Vamos a quitarle El automático Y lo vamos a poner A 70 de velocidad Como se pondría Con los 80 y tantos grados Ahí ya se puso Locochón el asunto Ahí está bajando 59 grados 50 Solo es una impresión Incorrecta De la temperatura De la tarjeta de video Pone a trabajar Los ventiladores A mayor velocidad Y por lo tanto Cuando le medí La temperatura Estaba a 50 y tantos Grados centígrados Porque ahorita Está 55 en el juego Como lo pueden ver Aquí en la pantalla Y vamos a leerle Puro en el núcleo Del GPU Aquí sigue a 59 Ahí sigue a 59 Ya está bajando Va llegando a 52 Que va a ser La temperatura real Que tenía anteriormente Mis protones Esta es la primera vez Que me hace un Mind blow 51 grados Que era lo que Me marcó anteriormente 50 y tantos grados centígrados O sea 50 y algo Sí, literalmente Porque está a 70% La tarjeta de video Ya está frísima Vamos Me había dado 28 En todas las láminas De los headpipes Del disipador A ver, vamos a ver Bueno Aquí siguen un poquito Calientitas 40 grados 40 grados centígrados Vale Pero físicamente Ya no se sienten Calientes como hace rato Y de hecho Ya en este momento Puedo tocar la tarjeta De video sin problemas Esto no, 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 no En verdad No lo puedo creer No lo puedo creer Esto me ha hecho Ya me está marcando La temperatura acá 53 grados Qué barbaridad Simplemente De esta tarjeta De video en específico Porque probamos Esta 1050 Ti Marcó muy bien Pero es un conflicto Único Que nunca había vivido Literalmente Entre tarjeta madre Y tarjeta de video En error de lectura De temperatura Quiero leer sus comentarios Qué piensan Al respecto de esto Cómo podríamos solucionar La temperatura correcta Porque según yo sé Pues estos diodos De temperatura O demás Pues es directo A la tarjeta de video Y si estuviera dañado También me lo estaría Dando por acá Entonces es la interpretación Que tiene el PCH De nuestra tarjeta madre ¿Vale? Sí, que es donde está Todo el controlador Donde encontramos nosotros El firmware O el BIOS WeFi BIOS De nuestra tarjeta madre En el cual Pues podría decirnos Una lectura errónea De lo que está recibiendo De la tarjeta de video Pero solamente Con esa tarjeta de video En específico Porque la 1050 Y no Eso está fridísimo Vean eso 47 grados De seguro Esto ya va a estar Como antes Como se los había mostrado 52 grados Descartamos Que la tarjeta de video Nos haya salido mal Nos haya fallado Lo que sí es que me sorprende Que es un problema Que nunca había vivido Y he armado Muchísimas computadoras Que simplemente El lector de temperatura Puede estar dañado No es común ¿Vale? Para que todos aquellos Que crean que esto es común Y que su tarjeta de video Está leyendo mal No, esto no es común Normalmente cuando ahí dice Unos grados muy altos Es que su tarjeta de video Está así Esto no pasa En cualquier computadora Esto va a ser Una en 100 mil configuraciones Tal vez Si a alguien le ha pasado Algo de esto Que pone su tarjeta de video Puta, le da una medida Y le ponen otra Y les da otra medida De temperatura Pues coméntenmelo Que no creo La verdad, no creo Pero estuvo bastante interesante El video de día de hoy Voy a seguir haciendo videos Así para ustedes Así que presten mucha atención Aquí en el canal Y también veanos Por Twitch Como Proto Así es Ahí, búsquenos en Twitch Como Proto Estamos transmitiendo Que esto a los días 5, 6 de la tarde Unas 2, 3 horitas Ahí le damos Para que nos acompañen Eso es todo Este video No vino mal A la tarjeta de video Simplemente Errores de lectura Qué curioso Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye ¡Gracias!